La creciente cultura gay no sabe de fronteras, y lo que antes era solo patrimonio de la capital federal se comenzó a extender al conurbano. De esta manera González Catán ya cuenta con su noche gay. Una noche en la que chicos y chicas y demás integrantes de la mariposada fauna dan rienta suelta a la festichola loca, ¿viste? Ser gay y mostrarse no es algo exclusivo de la gran ciudad. ¡Bailame! Hay una noche gay en el profundo conurbano bonaerense, ¿no nos creen? Los invitamos a compartir una noche gay en González Catán. ¡Ay, por favor! Che, nos dejaron afuera. No vamos a negar que como nota de color zafa bastante bien. El que debe haber quedado medio pálido es el notero, cuando en plena tarea le hicieron sentir todo el fragor de una noche en la que los integrantes de Loco Mía perfectamente podrían haber pasado por rudos camioneros. ¡Buenas, buenas! Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Bien? ¿Tu nombre? Carencia. ¿Tu nombre? Yoli. ¿Yoli? Yoli, 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 Yoli. Un beso. ¿Y tu nombre? Abril Amishu, Omar. ¿Qué? Ah, ¿y qué esperas de esta noche salvaje? Salvajismo, obvio, quídate de decir. Somos chicas que le ponemos alma y cuerpo a la noche. Ay, cómo me gustan estas cosas. ¿Cómo es una noche gay en González Catán con Urbano? Escuchame una cosa. Marchu. ¿Cómo te puedo decir, Marchu? Marchu. No te sentís bien, mi amor. Todo bien, hasta que apareció Trompito Humano, más conocida como la Giovanni. Una mediática travesti maiden, Anabella Ascar, que además cuenta con el prestigioso galardón de ser la imagen con la que asustan a los pibes del cuco para que tomen la sopa. Giro y sigo, giro y sigo, por la vida sigo, giro, giro, giro. ¿Qué persona de Dios que tiene? La gente es hermosa, mirá, mirá que la gente. El Urbano Profundo, ¿se metió de lleno en la cultura gay? Sí, porque los gays quisieron algo en su vida, ser felices. Veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Estoy perdida. ¿Cuándo hace que me haces el amor, Giovanni? Veinte años. Amigo. Ah, bueno. Escuchame, te levantaste alguno. Jamás, yo soy una señora. Nadie me toca. Vamos a buscarle quien más te gusta, ¿sí? Ya, ya. Vamos, que me viven. Vamos. Eh, no. Tienes novia, ¿no? Tienes novia. Sí, tengo novia. Déjate, joder. Qué maravilloso. Qué linda que estás, sos un caramelo, te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara. Y espero a los casantos, así juego a la botecita con vos. Aplaudan, chicos. Aplaudan, por favor. Así es la cosa, señores. El conurbano bonaerense ya tiene su noche gay. Con la localidad de González Catán como máximo referente y, ¿por qué no? Con la Giovanni como madrina de los festejos. Falta que aparezca Azul, Malovato y estamos todos. Algunos están para darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!